Música Con el doctor Juan Fernando, pues esta experiencia ha sido bastante conmovedora, la verdad fue que me conmovió mucho cuando vi ya el final de todo esto, ustedes lo pueden observar, estoy feliz, yo se lo he dicho a él muchas veces, yo creo que varias veces le dije durante el tratamiento que tenía manos mágicas, que era un mago.